Me enseñó, los gemelos que le regaló son preciosos. Soy la madre de Alberto. ¿Por qué no me lo contó? Isabel se está muriendo. Ana me confesó que tú y ella fuisteis novios. ¿Por qué iba a preocuparme? Tú ahora estás casado y ella me tiene a mí. Me alegro, Carlos. No más que ella. Trabajando tan cerca de uno del otro era lógico que algo pasara. Creo que lo sabía.